¿Quieres ponerte en forma sin salir de tu hogar? Ahora, eso es posible. Hoy en Top de lo Increíble, te presentamos las 5 mejores máquinas Multigim para hacer ejercicio con todo el cuerpo, desde la comodidad de casa. Todos los enlaces de compra te dejamos en la descripción del vídeo, enumerados por el orden en que aparecen en este top. Si quieres ver su precio actual, debes hacer clic en el enlace y verás su precio real, también podrás comprar tu máquina multifuncional ideal. Comencemos. Número 1. Sportage HGX200. Todo en uno. Con esta multiestación se puede hacer de todo y mucho más. ¿Tienes mucha fuerza? Entonces necesitas lo mejor. El Stefa integrado es un complemento ideal para tu entrenamiento cardiovascular. Gracias al sistema de pliegue EasyFall, se puede doblar fácilmente junto al Stefer y la Distation. Ofreciéndole un entrenamiento sin límites. Proporcionamos material de alta calidad. Con la HGX200 lo tienes todo. Extremadamente robusto y duradero. La construcción de acero macizo brinda la máxima estabilidad. Ya sea para hombres o mujeres, la HGX200 le ofrece una infinidad de posibilidades de entrenamiento. Entrenamiento de bíceps, espalda, vientre, glúteos, hombros y piernas. La tapicería resistente al aire y los mangos con protección adicional contra la humedad ofrecen la máxima comodidad. Las pesas, asiento, mangos y soportes para las piernas son regulables. Lo que es ideal para tu cuerpo. Más de 45 opciones de ejercicios. Con la imbatible multiestación para el hogar, puedes entrenar con mucha intensidad. ¿Sigues dudando? Todos los accesorios para el HGX200 están incluidos en la entrega. Deja de soñar el cuerpo ideal y comienza a realizar tu sueño. Este es el gimnasio casero Bowflex PR1000. Una máquina compacta impulsada por la Bowflex Power Rod, barras de resistencia. Ofrece una sesión de ejercicios de cuerpo entero con una variación de ejercicios casi ilimitada. Haga más de 25 ejercicios de cuerpo entero en el PR1000 y tenga una sesión de ejercicios completos de fuerza con 210 libras de resistencia. Mientras más duro trabaje, más duro trabaja la resistencia del Power Rod para usted, dándole resultados que le cambiarán la vida. La repisa para dispositivos móviles incluida funciona como su plataforma personal de entrenamiento. Se ajusta a cualquier tableta o teléfono inteligente y da acceso a sesiones de ejercicios y contenido gratuito de Bowflex diseñado para maximizar los resultados. Además, con 7 sesiones de ejercicio gratuitas incluidas, desarrolladas por entrenadores, conseguirá el cuerpo que quiere y no tendrá que adivinar cómo hacerlo. El sistema incluido de banca para pesas y poleas permite ajustes de ángulo en subida, bajada y plano para construir un pecho definido, una espalda fuerte con ejercicios de jalar hacia abajo y un núcleo muscular sólido con las contracciones abdominales. La estación de remo incorporada permite una sesión de ejercicios perfecta para quemar las calorías. Además, use las asas de Bowflex incluidas para desarrollar unos brazos tonificados y esculpidos. Con un gimnasio casero de Bowflex, las variaciones de su sesión de ejercicio son infinitas. Gracias a su posición vertical, puede guardar el Bowflex PR1000 en un lugar compacto, ocupando menos espacio en su hogar. Además, cuando haya terminado sus ejercicios, pliegue la banca para maximizar el espacio, reduciendo el tamaño del producto en un 50%. En eficiencia, versatilidad y resultados, ningún sistema de pesas libres ni máquina de selección de pesas siquiera se acerca a un gimnasio casero de Bowflex. El gimnasio casero PR1000 de Bowflex esté en forma para toda la vida. El BRT200 es el compañero de entrenamiento perfecto para tu hogar. ¿Listo para las multitareas? Como entrenador de espalda, entrenador abdominal y banco de abdominales, el BRT200 es el compañero ideal. Mangos cortos, instalación rápida y, por supuesto, todo ajustable en tamaño. Hazte fuerte por fin. Entrenamiento eficaz para todos los grupos musculares de vientre, espalda y hombros. Instalación en pocos segundos. No hay más obstáculos. El material, por supuesto, respirable. Con un diseño antideslizante nos definimos seguros y, sobre todo, tipo de suelo. El acolchado ergonómico es extra grande, extra para ti. Aprovecha al máximo tu entrenamiento. Pide tu BRT200 ahora y revoluciona tu entrenamiento. Gracias al sistema de plegado inteligente, nuestro entrenador de espalda es plegable y ahorra mucho espacio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video